Buenas noches, con una inversión de 1.500 millones de pesos el mandatario departamental garantiza la construcción del alcancarillado pluvial. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nozún. El gobierno de Santander Nozún ejecuta obras que permiten mejorar la calidad de vida de los santandereanos. Son las 7 y 45 de la mañana y a esta hora se conoce un convenio interadministrativo que permitirá llevar agua al corregimiento Acapulco. Más de 800 habitantes del corregimiento Acapulco se verán beneficiados con la instalación de la red de alcantarillado que se construirá gracias a la firma del convenio interadministrativo que realizó el gobierno de Santander Nozún. Hoy estamos aquí trayendo cerca de 1.500 millones de pesos para mejorar unas redes para el alcantarillado pluvial que se tiene aquí entre las calles 22, 23, las carreras 16 y demás. Porque lo que queremos es poderle seguir dando infraestructura vial a esta comunidad que, como ustedes pueden ver aquí, necesita para poder mejorar toda la infraestructura y la movilidad que se debe tener. 1.433 millones de pesos es la inversión que realiza el gobierno departamental para hacer realidad la construcción del alcantarillado a los habitantes del corregimiento. Lo que garantiza la instalación de la tubería estructural para la red pluvial en un plazo de cinco meses. Venimos aquí a contarles estas dos nuevas obras que prometimos y que en tiempo récord una semana estamos aquí, no echando el cuento, sino firmando para transferirle estos recursos al gobierno municipal. Son las 8 y 20 de la mañana y a esta hora se lleva a cabo el tercer simposio de actualización ganadera, donde la Secretaría de Agricultura expone las necesidades de fortalecer este importante sector. El gobierno de Santander nos unió a través de la Secretaría de Agricultura, realizó el tercer simposio de actualización ganadera y comercial del oriente colombiano, que busca beneficiar la productividad de este sector. En la socialización participaron cerca de 250 ganaderos. El objetivo es precisamente eliminar la dicotomía que existe entre la investigación, el estudio, la implantación o el uso de nuevas tecnologías de producción. Dentro de la actualización ganadera y comercial se llevaron a cabo charlas, muestras comerciales y actividades académicas que orientaron de mejor manera el rendimiento de la producción. En el recorrido que realizó la ministra de Educación con el mandatario departamental por la Universidad Industrial de Santander, se destacó la importancia de trabajar por la educación en el país, generando nuevos proyectos. Son las 10 y 30 de la mañana y a esta hora la ministra de Educación y el gobernador de Santander visitan las instalaciones para verificar las obras que se llevan a cabo en la Universidad Industrial de Santander. Con la visita de la ministra de Educación se trataron temas fundamentales en el departamento, dentro de los cuales se destacan las obras que se realizan en la Universidad Industrial de Santander con el fin de fortalecer la formación de profesionales. Lo que muestra también, lo que se muestra es un compromiso de las autoridades departamentales, locales y del rector con una institución que esté de alguna manera como al nivel de lo que se requiere en esta zona del país. Se trataron temas como inversión y estrategias que desarrolla el gobierno de Santander nos une. Asimismo, la ministra destacó los recursos disponibles por un cuarto de millón para infraestructura educativa en colegios y universidades en Santander. Los anuncios que hemos hecho hoy con la señora ministra, tanto en la educación básica, la media como la superior, son inversiones en infraestructura educativa que superan el cuarto de billón de pesos. En las cuatro ciudades certificadas como Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y tiene cuesta en los 82 no certificados que le corresponden al gobierno departamental y en esta inversión de la educación superior. Por otra parte se realizó la firma del convenio que permite que los soldados del Ejército Nacional hagan parte de la estrategia Universidad del Campo, un programa que busca fortalecer el sector rural para generar desarrollo. En programas importantes de dar una oportunidad a nuestros soldados que prestan su servicio militar, que van a ser graduados en un año con una formación técnica laboral a los que prestan servicio militar y aquellos que están en su proceso de soldados profesionales y demás que puedan continuar toda su carrera. El gobierno de Santander nos une y trabaja para fortalecer el desarrollo turístico de la región. Son las 11 y 10 de la mañana y a esta hora se conoce cómo va a ser el proceso de liquidación de Panache. La gobernación de Santander trabaja para garantizar el desarrollo del departamento y potencializarlo como uno de los destinos turísticos de preferencia. Esto permite dinamizar la economía de la región. Desde el viernes estamos en asamblea permanente de accionistas de la corporación que maneja los atractivos turísticos del departamento de Santander porque debe iniciarse el proceso de liquidación que le dará paso a la operación de las cajas de compensación. Cajas de compensación como Confenalco y Cajas San serán las encargadas de administrar el Parque Nacional del Chicamocha, un gran atractivo turístico para Santander. Esta decisión garantiza transparencia en el manejo de los recursos de este y otros importantes lugares del departamento. Para darle tranquilidad, certeza y sobre todo para garantizar ese crecimiento social y económico que nos debe dar el turismo a través de estos importantes atractivos. Recuerda nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.